hola hola bienvenidos a este nuevo vídeo ahorita estaba revisando unas cosas sobre la radiación gamma de ufixi ya saben que nada acaban de dar y resulta que hay una tienda igual que el mes pasado pero el mes pasado no se me hizo tan guau la tienda de hecho aquí todavía es la tienda del mes pasado a ya no está potenciales de alma que tenías que andar conscientes como que esferitas o bombas pero no me llamó la atención porque tienes que pasar la misión secundaria antes de hacer este precio de las invasiones de hades una cosa así y sólo te daban esquirlas y bombas para comprar potenciadores y luego los potenciadores no servían verdad pero bueno ahorita estaba revisando la tienda de ufixi y me parecen muy interesantes las cosas que tienen miren este logo me parece que solamente para los que tienen este son caballeros este luego que está en rosita y bueno pues a los caballeros nos dan bastantes cosas de hecho vean esto esto la verdad vale mucho la pena claro tienes que juntar 351 mil de radiación gamma pero la verdad vale mucho la pena esquirlas de 6 estrellas catalizadores alfas esquirlas de 5 y bueno estas son este para piedras de sí para piedras de aumento de singularidad no pero la verdad se me hace muy interesante lo que tiene porque igual para los que son irreclamables tiene tus esquirlas otras más esquirlas alfas tal vez es muy importante pero aquí tiene algo interesante este cristal tengo probabilidad de 4 o de 5 estrellas la verdad desde que uno de esos yo obtuve a mi doom de 5 estrellas y siento que no es una mala opción tener otro les digo esta tienda me parece muy muy buena opción de compra claro este último ya no tanto bueno si tienes una cuenta baja la verdad si te va a servir si tienes una cuenta de centro ya es el estrellas amable o este tipo de cosas pues la verdad la tienda pues yo la veo con mucho potencial y más esta parte hasta arriba esto siento que es lo que más vale la pena y bueno también estaba revisando cómo es que cómo es que va a funcionar esto te quiero ver si aquí los premios de la radiación gamma me parece que no te daban la radiación gamma en los premios por pasar misión no no te van a la radiación gamma aquí pero aquí en esta misión secundaria es donde dan la radiación gamma la verdad lo que a mí me llamó mucho la atención es de que podemos pasar las cuatro dificultades sin gastar ni una sola energía eso fue lo que me llamó mucho la atención la verdad no le he jugado no sé cómo vaya a estar voy a entrar con nada tienes que entrar con llaves en serio entras con llaves ahora les interesa antes no lo había revisado deja ver cuántas llaves tengo porque si se entra con si se entra con la llave ok entonces no nos vamos a poder pasar las cuatro dificultades al mismo tiempo a ver esta cuesta la misma llave o si todas cuestan la misma cantidad de llaves entonces recomiendo que hagan la legendaria ahorita voy a ver cómo funciona voy a meter el mejor equipo por cualquier cosa digo no quiero este regarla y terminar saliendo de ahí no para pues perdiendo cómo se llama perdiendo ese pequeño punto de de vida por llamarlo de alguna forma lo mejor vamos a meter a doom y la mole para que aumente más el ataque no sé qué puede venir aquí vamos a ver qué viene ok la tenemos que pasar en menos de media hora uy está bastante larga esta misión las demás dificultades no sé cómo estén pero está bastante larga sinceramente no no lo esperaba así como no que me quiera este equipo y voy a meter un equipo de seis estrellas qué bueno que sí lo pasaría pero no sé qué tan bien lo pasaría y bien esto es interesante a ver qué dice que está de combos ok está interesante y ataque con qué es eso de root no entiendo bueno eso quiere decir que solamente vamos a poder bloquear sus especiales no sé a lo que se refiere pero lo voy a investigar con la mole si no se puede además lo voy a pasar con quake porque no entiendo muy bien cómo funciona eso a ver su dato especial su dato especial y esta de combos es interesante oye pasó algo ya atrás de mí pasó algo ya abajo de mí parece que lo único que hace es que no te puedes mover de posición cuando ellos son tan especiales pero sí puedes hacer destreza no sé ahorita lo vamos a comprobar sí no te puedes mover pero sí puedes hacer destreza ok está interesante este asunto no no me lo esperaba o sea puedes hacer destreza pero no te puedes mover eso es como si estuvieras obligado a esquivar los especiales en la pared ok está bastante interesante ya les digo no me lo esperaba y pues ya por eso es lo fácil que voy a pasar con quake espero no me linchen por esto pero está interesante en modo de que no te puedes este mover simplemente puedes hacer destreza y bloquear o sea es algo que que no me esperaba algo que realmente es nuevo no estoy acostumbrado y parece que eso solo va a estar aquí en esta de ¿cómo se llama? en esta misión secundaria para conseguir tus radiación gamma y sí parece que que el mejor personaje para pasar radiación gamma es esta quake no importa si es de 4 o 5 estrellas el problema es de que obviamente hay personajes que son que son anti quake cuando son quakeables ¿verdad? o la otra es este puedes bloquear todos los especiales esa es la otra que ustedes tienen incluso con Spiderman mejora de Stark me imagino que saldría bien les digo lo que me gusta de esta misión es de que no hagas energía pero también siento que que es entre comillas sencilla de pasar ¿no? tiene 68 mil de vida ok no es mucha vida no está no está en exceso la vida y bueno está interesante divertido es algo que no me esperaba pero bueno yo creo que la tienda vale la pena no sé ahorita vamos a revisar cuántos cuánta radiación gamma nos va a dar porque esa tienda se ve se ve muy bien y pasar este esta misión secundaria diario o cada que tiene estos puños este juntarlos y luego pasarlos sería bueno yo en lo personal preferiría pasarlo diario porque creo que va a pasarlo muchas veces en un día y no sé si este no sé si este bug como cuando salió este la misión donde por cada día te ponían dos defensores de cierta clase recuerdo que esa misión estaba bug al inicio ¿por qué digo esto? porque tú la pasabas dos veces y nada más te daban los premios de la primera vez y de la segunda vez yo no te los daba entonces eso estaba bug luego ya lo corrigieron te dieron los premios que te debieron de haber dado pero mientras te metieron un susto de que no te iban a dar esos premios así que no sé si esta misión vaya a estar bug así que vamos a pasarle una vez al día de preferencia para evitar sanciones de Kabam por meter misiones bug pero igual está interesante este asunto así les digo wake ok pare oye me están dando radiación gamma por cada personaje que estoy derrotando y yo ni me doy cuenta ok esto lo voy a tener que revisar con más a detalle por andar este nada más queriendo matarlos ni me doy cuenta que me daban radiación gamma pero está bastante bastante interesante esta misión o sea no se me hace difícil bueno pues llevé a todo mi equipo ¿verdad? por eso no se me hace difícil pero la verdad está bastante interesante y siento que vale la pena sinceramente vale la pena pasarlo conseguir toda la radiación gamma posible y comprar esos fragmentos de catalizador de clase de 5 estrellas te van a ayudar a subir un personaje de 6 estrellas arranco 3 por eso siento que valen mucho la pena y pues también tiene cristales ¿no? ahí total los compras los fragmentos y luego te vas por esquirlas o te vas por cristales o te vas por catalizadores ok te están dando de alrededor de 3000 por pelea me parece justo no se cuantas peleas yo creo que al ultimo voy a poner un texto y everything is ok ok ya llegamos al final este por lo visto en esta misión funciona muy bien esta capitana marvel funcionan muy bien unos personajes que hacen alto daño crítico ya sea o daño de lo que sea wait funciona bien incluso me imagino que hay algunos personajes como como magic que podría funcionar muy bien aquí nada más que es así tendrías que si ellos alcanzan a hacer sus especiales en algunos tenías que aguantarlos otros si los puedes esquivar los proyectiles fueron los que se me hicieron más fáciles de esquivar los que normalmente te dejas pues tuve que aguantar los golpes pero pues no se me hace nada mal esta misión no se me hizo tan complicado no se me hizo tan difícil te dan este radiación gamma por cada personaje que vences exactamente ahorita no se cual es seguramente le pongo la imagen o abajo de en el espacio que está abajo seguramente pongo cuantas cuanta radiación gamma consigues pero la verdad está muy bien esta misión para pasarla una vez a bien consigues suficiente radiación gamma y así podrías pues conseguir para tu para tus fragmentos de catalizador que es lo que yo voy a hacer ok esta me dio 7000 por ser el jefe me imagino ok te dan suficiente radiación gamma y te dan ahora al final ahora no importa pero la radiación gamma si recuerdo que tenía como 4000 mira ya no puedo entrar porque se me acabaron los tickets tenía 4000 y ahora cuánto tenemos te dan 30.000 por pasada más o menos en la dificultad más alta claro ok me parece me parece un buen trato me gusta me gusta y bueno chicos así funciona esta nueva supervisión salió muy bien sinceramente para este mes de los inmortales Hulk y Abundación y bueno ya no tengo nada más que decir así que nos vemos en un próximo video hasta luego y me 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 Gracias por ver el video.